Música Marisa deja aquí por el cuello la besa Como le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana guana lo que la cabeza guana Baila, fuma, besa el campo, premia, marihuana Marisa deja aquí por el cuello la besan Besan, besan, besan Su media hermana guana lo que la cabeza guana Baila, fuma, besa el tempo, premia, marihuana Marisa faldita, bretana, nazota por el flow Bailando el caramelo encima de una mesa de embo Pela como un solida, Maxita se roba el show Mientras que el DJ le pone un DJ-Bow, DJ-Bow Gajita cabraliza, comenzó la función Comenzó cacería, cinturita en acción Deja que ritmo el DJ y te suba la presión Deja que ritmo el DJ y te suba la presión Dale candela va pa' encima no se quita Cinturita en acción, cinturita en acción Dale candela va pa' encima no se quita Cinturita en acción, cinturita en acción Dale candela va pa' encima no se quita Tengo el B12 que su cuerpo necesita Dejo el mure que su boca solicita Me tiene loco loco, pues la pongo loquita Si arriba la caricia, abajo se toca solita Confieso al vicio que tengo por su fardita Adicto de su peso, no sé su cinturita Pa' ella soy su cura, ella es mi curita Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo permita Le doy pa'l muro, pa' lo oscuro y se me excita Le doy más duro porque duro pa' me grita Le zorro, me la gorro, pues lo amerita Marisa, déjate aquí con el cuello, la besa Como le gusta, se trajo a su media hermana Su media hermana, toma el loco en la cabeza Baila, baila, fuma, besa el demo, peña, marihuana Marisa, déjate aquí con el cuello, la besa Como le gusta, se trajo a su media hermana Su media hermana, guana, loco en la cabeza Baila, fuma, besa el demo, peña, marihuana Dale, que el humo le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Buena solita, busca tu flecha Y le sé tu flecha, yo ya tu mesa Quiero besarle el cuello, bailarle a hacerle el amor This is out, school, out, school, out, school Guana se prende en fuego cuando me le pego yo Guana se prende en fuego cuando me le pego yo Quiero llevarla a mi casa y hacerle un trisón En mi cuarto bien loca, en mi cama frío Un poco de whisky, una piki, una seta de creepy Y dale to' la noche pa' que se sienta bien happy Guana se prende en fuego cuando me le pego yo versión exclusiva DJ George